Bienvenidos a un nuevo vídeo de clubes del mundo. Hoy, os vamos a hablar de un clásico del fútbol checo, el Dukla de Praga. Bien podríamos dividir la historia de este club en dos partes. Su época más glorioso fue durante la existencia de Checoeslovaquia, considerado entonces uno de los equipos más fuertes de todo el país. Después de la desintegración de Checoeslovaquia, y la creación como estado único de la República Checa, el Dukla de Praga, fue perdiendo fuerza e importancia. El Dukla fue en 1948, y actualmente, en 2019, juega en la segunda división checa. El equipo disputa actualmente sus partidos como local, en el estadio Yuliska, y que cuenta con capacidad para más de 28.000 espectadores, y de los cuales más de 8.000 corresponden a asientos en la grada principal. El Dukla disputa desde 1960 sus partidos en este estadio, cuyo propietario es el Ministerio de Defensa de la República Checa. En 2012 se inauguró en los alrededores del estadio, una estatua de Josef Masopust, la leyenda del Dukla, y del fútbol Checoslovaco. El Dukla originalmente fue creado, como el club deportivo del ejército checo, durante la época comunista en Checoslovaquia. A comienzos de los años 50 y finales de los 80, se consagró campeón en 11 oportunidades, de la primera división de Checoslovaquia, siendo su primer título de liga en 1953. También se llevó en 8 ocasiones la Copa de Checoslovaquia, la de última de ellas en 1990. Su época de gloria fue entre los años 1950 y 60, en donde en 1956, cambiaron su nombre por el de Dukla Praga, en honor a las Fuerzas Armadas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y en la Batalla de Dukla. En 1962, Josef Masopust, gana el título de Mejor Futbolista Europeo, año en que fue subcampeón del mundo con Checoslovaquia, en la Copa Mundial de Fútbol organizada en Chile. Lograron ganar varios torneos de verano en los Estados Unidos, durante la década de los 60. En 1967, eliminando a Lesbierd Danes, al Anderlecht belga, y al Ajax Amsterdam, pudo llegar hasta las semifinales de la Copa de Europa. Allí fue derrotado por el Celtic de Glasgow de Escocia, quien posteriormente resultaría campeón del torneo. En los 70, el Dukla se mantuvo como protagonista en el torneo local, obteniendo dos títulos de liga y donde destacó Ivo Víctor, portero de Checoslovaquia que ganó la Eurocopa de Fútbol de 1976. En la Copa UEFA de 1979, el club llegó hasta los cuartos de final, siendo eliminado allí por por el ETA BSC Berlin por un marcador global de 2 a 3. Tras la desaparición de Checoslovaquia, y la independencia de la República Checa, en el Dukla comenzó una crisis, la cual se iba incrementando con el tiempo, mientras que sus rivales del Sparta Praga, adquirían más apoyo comercial. El Dukla buscó tener tanto apoyo como el Sparta, pero su pasado comunista los perseguía. Sufren su primer descenso en su historia en 1994, en el cual solamente ganaron uno partido. Incluso por razones financieras descendieron a la tercera división. El empresario de origen eslovaco Vounir Duriko, intentó salvar al equipo comprando a uno de sus rivales, el fútbol club Rybram, que jugaba en la segunda división. En 1996 se fusionaron ambos equipos con el nombre de Dukla Rybram. El nuevo propietario trajo una inyección financiera al equipo, que le permitió alcanzar en 1997 la final de la Copa de la República Checa, que perdió ante el Slavia Praga. En el año 2000 el equipo se trasladó a Rybram, a unos 60 kilómetros de Praga, cambiando su nombre por el DFC Maril a Rybram, hoy en día el FK Rybram. El nombre del club profesional desapareció, y por medio de acuerdos de delimitación se separan el nombre del equipo profesional, como Dukla Rybram y Dukla Praga, mientras que los equipos juveniles del Dukla operan sin interrupción. Por una escisión en dos clubes, los representantes del equipo juvenil del Dukla Praga, refundaron de nuevo el club en 1998. En 2001 el club recuperó los colores históricos del Dukla de Praga. Y más tarde también su nombre, manteniendo también el palmares original. El nuevo Dukla de Praga comenzó jugando en cuarta división, ascendió en 2007 a la segunda, y retornó en 2011 a la primera división checa, proclamándose campeón de segunda división. Así que, podemos decir que legalmente, el antiguo Dukla Praga se había mudado a Rybram, y compitiendo bajo ese nombre. Y paralelamente, está el nuevo Dukla de Praga, surgido de los equipos juveniles del Dukla. El Dukla de Praga, aún no estando en sus mejores momentos, es uno de sus equipos inolvidables que no desaparecerán nunca de la memoria internacional del fútbol. Gracias amigos por seguir el canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, en Clubes del Mundo, el canal donde se rinde homenaje a la historia de los equipos. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.